Aprendo en Casa Un programa del Ministerio de Educación Hola, bienvenidos al programa Aprendo en Casa, un programa diseñado por el Ministerio de Educación. Esta modalidad de entrada educativa está orientada a los estudiantes de niveles preprimario y primario. ¡Bienvenidos! Aprende a comunicarte y a acertarte de manera correcta. Este es el segmento de Comunicación y Lenguaje. Bienvenidos a nuestro programa educativo Aprendo en Casa. Soy Wendy Navisca y en esta oportunidad desarrollaré el tema de direccionalidad de las letras para el área de Comunicación y Lenguaje de Primero Primario. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema te ayudará para la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recuerdo, laves muy bien y constantemente tus manos con agua y jabón o que utilices gel. Esto es muy importante. Tus manos siempre deben estar muy limpias. Muy bien, vamos a iniciar. Recordemos que ya hemos trabajado cómo debemos tomar nuestro lápiz. Aquí tenemos una imagen. Si te das cuenta, la tomamos con nuestro dedo índice y con nuestro dedo pulgar. Así, agarramos el lápiz para que sea de la forma correcta. Muy bien, yo sé que tú lo sabes también. Entonces, utilizamos el índice y el pulgar. Nuestro lápiz descansa sobre el dedo de en medio y los otros dedos están acá. Recuerda entonces tomarlo de esta forma para que tu letra sea aún más linda. También es muy importante que veas la forma en que nos sentamos. Tenemos que estar sentados con nuestra espalda recta, exacto, y nuestras piernas colocadas correctamente. Así no nos es incómodo estar sentados y hacemos cosas muy lindas. Vamos a iniciar entonces. Dijimos la direccionalidad de las dedos. ¿Qué será esto? La forma correcta en que nosotros escribimos cuando hacemos nuestras tareas, cuando escribimos algo lindo. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo te voy a contar una linda historia y vamos a ir viendo cómo van las letras colocadas, ¿de acuerdo? Si son mayúsculas, si son minúsculas, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Nuestro cuento se llama Hasta que podamos abrazarnos. Erizo y Tortuga. Por aquí tenemos a Erizo y a Tortuga. Eran muy buenos amigos y querían darse un abrazo muy, muy grande, pero no tenían permiso para tocarse. Tranquilos, dijo búho. Hay muchas otras maneras y seguimos con nuestro cuento. Si te estás dando cuenta, estamos utilizando nuestro papel de la forma correcta para que podamos escribir. Muy bien. Entonces dijo búho. Hay muchas maneras de demostrarle a alguien que le quieras. Erizo probó con un saludo. Vamos a ver. Todos hagamos un saludo. Bueno, ¿verdad que todos lo podemos hacer? Muy bien. Esa es una forma también de demostrarse cariño. Eso hizo que Tortuga sonriera. Tortuga puso una cara graciosa. Vamos a ver. ¿Cómo hacen todos una cara graciosa? Hagamos una cara graciosa. O unos ojos graciosos. Sí, eso es. Yo sé que la están haciendo. Eso hizo reír a Erizo. Erizo escribió una... Escribió una carta. Muy bien. Vamos a ver. Y continuamos con nuestra historia. Y Tortuga le contestó con otra. Y cuando Tortuga se puso a bailar, Erizo bailó como ella. Vamos a ver cómo bailamos todos. Eso. Muy bien. Sacudimos nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Muy bien. Erizo envió un beso volando por el aire. A ver, todos lancemos un beso. Sí, yo sé que lo están haciendo. Tortuga lo vio, lo atrapó y se lo guardó. Miren qué lindo. Sigamos con nuestra historia. ¿Verdad que se están dando cuenta en dónde estamos colocando mayúsculas, minúsculas y el espacio correcto que tiene que llevar cada una de las letras? Muy bien. Entonces dijimos, Tortuga lo vio, lo atrapó y se lo guardó. Muy bien. Y le envió tres besos de vuelta. A ver, todos ayúdenme. Enviemos tres besos de vuelta. Uno, dos, tres. Muy bien. Tortuga cantó una canción. Miren qué lindo. Erizo tocó para acompañarla. Muy bien. La canción la tocó. ¿Qué será esto? Una trompeta, un instrumento musical. Muy bien. Y unas notas musicales. Muy bien. Después los dos hicieron el mismo dibujo. Para que todo, él, muy bien. Ahí hacemos un espacio para seguir escribiendo. Para que todo el mundo supiera que eran amigos. Cuando llovía. Cuando llueve hay gotas de lluvia. Muy bien. Y cuando brillaba el sol. No se podían tocar. No se podían abrazar. Pero los dos sabían que se querían. Muy bien. Y con esto terminamos nuestro hermoso cuento. Hasta que podamos abrazar. Entonces, ¿se dieron cuenta? ¿Verdad que sí? Yo sé que se dieron cuenta. En la forma correcta que debemos escribir las letras. Eso es la direccionalidad de las letras. La forma correcta en que escribimos. ¿Verdad? Siempre y cuando. Recuerden. Agarrar. Muy bien. Nuestro lápiz de la forma adecuada. Utilizando nuestros dedos. Ajá. El índice. El pulgar. Muy bien. El de en medio está por acá. Y los otros dos. Yo sé que lo van a hacer en la casa para que hagan trabajos muy lindos. Pueden utilizar una hoja o pueden usar su cuaderno y ahí escribir muchas cosas hermosas. También pueden compartirlo con un adulto responsable para que él vea la forma en que ustedes hacen sus letras. Yo sé que van a hacer todo muy bonito. Y lo van a dejar muy bien guardado en su portafolio, ¿verdad? De Aprendo en Casa. O en su cajita de Aprendo en Casa. Ahí lo tienen que dejar muy bien guardado. Los felicito. Eso está excelente. Con eso terminamos entonces nuestra clase del día de hoy. Ya sé que se divirtieron y que van a imaginar muchas cosas hermosas. Y las van a escribir siempre utilizando la forma correcta de sentarse. La forma correcta de agarrar nuestro lápiz. ¿Verdad que sí? Muy bien. Los felicito. Les recuerdo entonces. Deben lavarse constantemente sus manos con agua y jabón. Eso es muy importante. O utilizar el gel. ¿De acuerdo? Muy bien. Sus manos deben estar siempre muy limpias. Recuerda. Quédate en casa. Juntos saldremos adelante. Desarrolla tu pensamiento lógico y las habilidades numéricas. Este es el segmento de matemáticas. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Carolina Espósito. Y en esta oportunidad trabajaremos equivalencia entre vaso, botella y galón. Es del área de matemática para tercer grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a mejorar su pensamiento lógico. Recuerda. Antes de empezar, lavarte constantemente tus manos con agua y jabón o gel antibacterial. Vamos a empezar con la clase de hoy. En la clase anterior habíamos visto la equivalencia entre vaso y botella. Hoy vamos a agregar un elemento más. Para esto, siempre quiero recordarte que la medida exacta de un vaso se encuentra en una taza medidora, que son 8 onzas. A veces, cuando nosotros compramos vasos desechables, los vasos dicen 8 onzas, que sería este vaso. La botella contiene 3 vasos y el galón contiene 5 botellas. También quiero recordarte que la unidad más importante de las medidas de capacidad es el litro. Estas medidas no solo nos sirven para cocinar, también nos sirven en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si nosotros tenemos peces en casa, tenemos una pecera, quisiéramos saber cuántos litros puede caber en esta pecera. Vamos, vamos, 1, recuerda que cuando tengas tus mascotas ser siempre responsable en cuidarlas y en prepararles el lugar adecuado para que ellas puedan vivir. 2, hasta ahorita van 2 litros dentro de esta pecera, probemos si cabe otro litro. Depende de la cantidad de agua, también sería la cantidad de peces que podríamos colocar dentro de esta pecera, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver si cabe otro litro dentro de la pecera. ¿Qué podríamos concluir en este momento? Que en esta pecera caben 3 litros y además que las medidas de capacidad indican qué cantidad de líquido puede contener un recipiente. En este caso, este recipiente contiene 3 litros. Vamos a recordar las medidas de capacidad. Muy bien, dijimos de que la unidad básica, las medidas de capacidad es el litro. Y un litro tiene 4 vasos. Una botella tiene 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5 botellas. Bien, hemos aprendido y recordado las medidas de capacidad. Vamos a realizar un ejercicio, un ejercicio de estimación. Estimar quiere decir calcular. Vamos a observar estas imágenes que tengo acá y vamos a decir en qué se podrían medir. Una botella, ¿en qué lo podemos medir? En galones o en vasos. En vasos, muy bien. Una cubeta, en galones o en botellas. Lo más conveniente sería en galón. Un pichel, en litros o en vasos. Acá podría ser en vasos, pero es más rápido que lo miramos en litros. Un pichel puede tener 1 o 2 litros. Un depósito de agua, lo podríamos medir en galones. Una olla, la podríamos medir en litros. Las ollas tienen 2 o 3 litros. Un barril o un tonel, lo vamos a medir. ¿Cuál es de las dos es más grande? ¿La botella o el galón? Muy bien, el galón. Entonces, mejor en galón. Una tinaja. En tu comunidad de tinajas, sí, claro que sí. ¿En qué las puedes, cuánto podrá contener una tinaja? Tal vez uno o dos galones. Sería un poco difícil medirla en vasos, muy tardado. Una pila, ¿en qué la podemos medir? Vasos, podría llenar una pila en vasos o en galones. ¿Verdad que sería más fácil en galones? Excelente. Muy bien, has hecho un buen trabajo conmigo. Ahora vamos a resolver un problema. ¿Me acompañas a leer el problema? Muy bien, dice. Para una reunión familiar, hemos comprado 8 botellas de agua gaseosa. ¿Cuántos vasos podemos obtener? Recordemos, antes de resolver este problema, una botella tiene 3 vasos. Entonces, ¿qué operación matemática haríamos? Muy bien, multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? ¿Cuántos vasos hemos obtenido? 24 vasos. 24 vasos. Muy bien. Es muy fácil para la vida diaria también la aplicación de problemas. Ahora vamos a hacer unas preguntas relacionadas con el tema del día de hoy. ¿Me acompañas a hacer el problema? Vamos a ver, número 1 dice, la unidad de medida de capacidad es el litro. Muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, 5 galones equivalen a un garrafón. Muy bien. El tema de hoy es medida de capacidad. Muy bien. 3 vasos equivalen a una botella. Qué bien lo has hecho. Te felicito. Te invito a que no te quedes solo con lo aprendido. Ensayo de diversas maneras. Este cuadrado que tengo acá, vas a elaborar un cuadrado y vamos a llevar las esquinas del cuadrado hacia el centro. Y con esto podemos repasar. Un litro, 4 vasos. Una botella, 3 vasos. Un galón, 5 botellas. Y el más grande que podemos repasar en este momento, un garrafón, 5 galones. ¿Ves qué interesante es que practiques de diferentes maneras? Te invito a que guardes tus trabajos en el portafolio de evidencias. Recuerda siempre compartir lo aprendido. Espero que hayas aprendido mucho en esta clase. Recuerda lavarte tus manos constantemente con agua y jabón o gel antibacterial. Quédate en casa. Juntos saldremos adelante. Hasta la próxima. Explora. Crea y descubre nuevos conocimientos. Este es el segmento de Medio Social y Natural. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Evelyn Arminda Riola Ramírez y en esta oportunidad desarrollaré el tema Cadena Alimenticia para Tercer Grado de Primaria. Ahora bien, recuerda que debes utilizar mascarilla fuera de casa. Lavar tus manos constantemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos. También puedes utilizar alcohol en gel. Antes de iniciar, si en casa hay una persona con discapacidad, este es el momento oportuno para que participe de este espacio de aprendizaje. Muy bien, vamos a iniciar entonces. ¿Recuerdas qué es la cadena alimenticia? Bueno, vamos a recordarnos un poquito. Nosotros los seres humanos utilizamos alimentos como energía para nuestro cuerpo. Hay algunos alimentos que lo produce la tierra. ¿Ya tienes en mente cuáles son? Así es. Zanahorias, tomates, manzanas y un sinfín de alimentos que produce la tierra. Y hay otros alimentos que ya están siendo procesados. Pero vamos a hablar de algo especialmente. ¿Qué cadenas alimenticias están a nuestro alrededor y en nuestro ecosistema? Para empezar, vamos a ver lo que tenemos acá. ¿Quién se come a quién? Para iniciar, tenemos a los productores, que son todas las plantas que reciben la energía del sol para la fotosíntesis. Estos producen alimentos. Alimentos que van a ser utilizados por los primeros consumidores. En este caso, vamos a tener a un saltamontes. ¿Por qué razón? Porque va a ser un ser pequeño y que va a consumir en menor cantidad lo que han producido los productores. Segundo, tenemos un segundo consumidor, que es un ratón. Este ratón se va a comer al saltamontes. ¿Por qué razón? Porque este saltamontes ya consumió un poco y tiene más energía. El ratón es el segundo consumidor. Seguidamente, tenemos a un tercer consumidor. En este caso, va a ser una serpiente. Ya se alimenta de un animal más grande. En este caso, va a ser un ratón. Y este ratón ya tiene más alimento y más propiedad. Y por último, tenemos un cuarto consumidor, que es el que se va a comer a la serpiente. Al final de las cadenas alimenticias siempre están los animales más grandes. A esos también se le llaman depredadores. También hay animales que, en este caso, nosotros conocemos como carroñeros. Cuando uno de estos animales muere, ¿qué pasa? Hay ciertos animales, ¿ya tienes en mente quiénes son? Muy bien. Estos animales descomponen la carne y se la comen. También hay una palabra clave ahí. ¿Quiénes son los animales que las descomponen? Así es, tenemos los gusanos, las bacterias y los parásitos. Ellos están al final de nuestra cadena alimenticia. Los descomponedores. Vamos a ver también un pequeño ecosistema acuático, que también tiene una cadena alimenticia. Para empezar, tenemos a las algas y pláncton. ¿Cuáles son estas? Están en el fondo del mar y son los que producen los alimentos para los primeros seres vivos que están en el mar, pero que son diminutos. Consumen las algas, consumen el pláncton. ¿Y qué pasa con ellos? Crecen. Y cuando crecen, son comidos por los peces más pequeños. De igual manera, hay crustáceos. ¿Cuáles son los crustáceos? Ah, muy bien. Hay cangrejos, hay camarones. A estos se derivan los crustáceos. Se comen a los peces más pequeños. ¿Y qué son los que se comen? A estos. Muy bien. ¿Qué sigue después en esta cadena? Hay peces mucho más grandes. Mamíferos y aves. Pero si estamos hablando del océano, ¿por qué mencionamos a las aves? Ah, hay peces que en ocasiones no es que salgan del mar, pero sí están nadando en las orillas. ¿Y qué ave piensas tú que está cerca del mar? Las gaviotas. Muy bien. Los pelícanos. Ellos son los que se comen a los peces un poco más grandes. Y estos mismos peces, que ya son los terceros consumidores, ¿qué pasa? También son comidos por un cuarto consumidor, que son los depredadores. En este caso pensemos en un animal carnívoro que está en el mar y que se puede comer a cualquier otro tipo de pez. Así es. Es el tiburón. Ese es el depredador más grande que está en el mar. Entonces, recordemos, los primeros productores acá van a ser las algas. Los segundos van a ser el krill o el soplanto. ¿Cuáles son los krill? Los krill son los pequeños animales que también son comidos por las ballenas. También tenemos a los terceros o secundarios consumidores, que son los peces y los crustáceos. Tenemos un tercer consumidor, que son los peces y mamíferos más grandes. Y por último, los depredadores. Significa que en todas las cadenas alimenticias siempre va a haber un depredador, que es el que se va a comer a todos los demás, que en este caso llevan un ciclo y un proceso. Lo mismo estábamos viendo en esta otra cadena alimenticia. Hay productores, que son los que producen alimentos, hay consumidores, hay devoradores. Ahora piensa en una cadena alimenticia y la puedes dibujar. La puedes hacer en tu cuaderno o en una hoja. Si la haces en una hoja, puedes hacer el dibujo, el proceso, como lo vimos aquí, o bien puedes utilizar vasos desechables y reciclados, como los que yo tengo acá. Tú puedes hacer tu propia cadena alimenticia, presentársela a un adulto, que él revise tu trabajo y de esa manera vamos a comprobar que estás aprendiendo en casa. Recuerda lavar tus manos constantemente con agua y jabón, el uso de mascarilla y de alcohol en gel. Recuerda quedarte en casa. Juntos saldremos adelante. Hasta la próxima. Expresa tu talento a través de los diferentes lenguajes artísticos. Este es el segmento de expresión artística. Bienvenidos a este nuevo segmento de Aprendo en Casa. Mi nombre es Manolo Cruz y hoy voy a explicarles un poco de qué es la organología o cómo está compuesta la marimba. Para empezar, quisiera decirles un poquito de qué significa organología. Y esto habla del estudio de cómo se compone la acústica y de cómo está conformado cada instrumento. En específico, ahora vamos a hablar de la marimba. Dicho esto, quisiera mostrarles, por si no lo habían visto, cómo es de que una marimba guatemalteca está construida y se puede separar. Voy a sacar esta parte de aquí y les voy a dejar esta. Inicialmente, solo se conocía este tipo de teclado. Imagínense ustedes las teclas blancas del piano y que no tengan las teclas negras. A esto se le llama teclado diatónico porque vamos de tono en tono. Entonces no tenemos ni una sola tecla negra, por así decirlo. Y la marimba se tocaba a uno o dos músicos respectivamente. Conforme fue avanzando el tiempo y va evolucionando, se le agrega el segundo teclado que se le denomina teclado cromático, que es lo equivalente a ver las teclas negras en el piano. Entonces, estas teclas, si ustedes pueden ver por ahí, están agrupadas de 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Esa es la estructura en la que se forma. Ya las dos juntas, cuando se unen, se amplía el repertorio totalmente porque se dejan de tocar solo zones y solo corridos y se empiezan a tocar los ritmos que eran populares de la época. Dígase esto, Fox Trots, que es como el ferrocarril de los altos, que va así un poquitito más rápido. Era música que se podía bailar en un salón. Entonces, se amplía todo el espectro musical para dar origen a nuevas posibilidades y con nuevas posibilidades, digo, cualquier posibilidad puede ser a la hora de interpretar el instrumento porque si se recuerdan de cómo les había hecho que sonaban solo las teclas blancas. Pero si solo tocamos solo las equivalentes a la negra o teclado cromático suena bastante diferente, ¿verdad? Entonces, la mezcla entre las dos es la que va conformando los acordes. Y ya para ir finalizando y no quitarles mucho su tiempo, quiero mostrarles el tipo de baquetas que se utilizan. La baqueta, el tamaño del bolillo tiene que ser respectivo al tamaño de la tecla. Quiere decir que las teclas más gruesas que son las del bajo, la baqueta va a ser mucho más grande para que tenga la buena sonoridad que necesita, ¿sí? Si toco con una baqueta más delgada y más dura en una tecla de bajo, suena muy cristaloso. Pareciera que se va a romper la tecla, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que hay que saber, vamos aprendiendo de a poquitos y espero que les haya sido bastante instructivo. Recuerden siempre lavarse las manos, el uso constante de la mascarilla y quedarse en casa ya que juntos saldremos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Aprende a comunicarte y a expresarte de manera correcta. Este es el segmento de comunicación y lenguaje. Hola, buen día, niños y niñas. que nos ven a través de la pantalla en este programa educativo Aprendo en Casa. Soy la maestra Claudia Verónica Morales y el día de hoy vengo a presentarte un tema muy interesante para primer año. Identificar similitudes y diferencias en nuestro lenguaje. Antes de comenzar, quiero mostrarte mi ruleta. Puedes ver mi ruleta. Está hecha con material reciclado reciclado. Tú puedes utilizar cartón, crayones, hojas en blanco. también el día de hoy vamos a utilizar para poder anotar un cuaderno puede ser reciclado con hojas blancas. te lo muestro. pero tiene suficiente hojas blancas para que podamos trabajar o bien una hoja de cualquier color que tenga un bolígrafo o un lápiz lo que tengas en casa. Ahora bien, vamos a dar inicio. Vamos a girar nuestra ruleta. vamos a ver el gesto que nos quedó es de alegre. Tomamos una cara alegre donde quiera que tú estés, donde nos estés viendo, sonríe. Si hay algún adulto contigo puede acompañarte. Si hay alguna persona con discapacidad puede acompañarte el día de hoy. hoy vamos a aprender mucho. Vamos a ver otra vez la ruleta. Y nuevamente nos quedó alegre. Quiere decir que vamos a estar muy contentos esta mañana. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro tema. El tema es similitudes y diferencias en nuestro lenguaje. ¿Sabes? ¿Cuáles serán las similitudes y cuáles serán las diferencias? Pensemos un momento. Fíjate bien. ¿Recuerdas cómo ladra un perro? ¿Cómo ladra el perro? ¡Guau! ¿Cómo maúlla el gato? ¡Miau! ¿Qué sonido tiene la letra M? ¡Mmm! ¿Qué sonido tiene la letra S? Las diferencias y similitudes de nuestro lenguaje ¿de dónde las escuchamos? Por nuestro sentido del oído. Te invito a que me acompañes acá. Completa la palabra sal. Vamos a eletrearla. A L Completa la palabra cal. Vamos a deletrearla. A L Completa la palabra mal. Este mal es el que andas echando a nuestro país y al mundo entero. Por eso debes lavarte las manos con agua y jabón. Deletriémoslo. M A L Muy bien. Lo hiciste muy bien. ¿Lo anotaste en tu cuaderno reciclado? ¿Lo anotaste? O lo puedes anotar en tu hoja para colocarlo en el portafolio. Muy bien. Ahora te voy a presentar otras palabras para ver las diferencias y similitudes. Recuerda, vamos a pronunciar la palabra completa y luego vamos a deletrear. A ver, mar, mes, la palabra es mes, y pez. Los que viven cerca de la playa conocen los peces. Ahora, vamos a dar la palabra completa y vamos a deletrear. Mar, m, a, r, mes, m, e, 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 f, ahora bien, como ya vimos, ahora viene el reto. Fíjate bien, ¿cuáles son los sonidos similares y cuáles son los sonidos diferentes? Vamos a marcar con un círculo los sonidos iguales o similares. Veamos acá. M, a, r, m, 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 similares los marcamos con un círculo. E, e, pon atención acá, e y e son similares y los marcamos con un círculo y las letras que me quedaron son las, los sonidos diferentes. Ese los puedes marcar con otro color y en este caso yo les voy a colocar una X. A, r, m, y, perdón, y, son los sonidos diferentes. Ahora bien, viene el reto para ti. Puedes tomar una hoja de color anaranjada o verde o tu cuaderno reciclado. Y el reto consiste en lo siguiente. Tú vas a escribir tu nombre y vas a escribir el nombre de una persona de tu familia. Vas a escribir la palabra completa y lo vas a escribir de letra A. Vas a marcar de color rojo los sonidos iguales o similares y de color azul los sonidos diferentes. Ahora bien, si no tienes colores, puedes utilizar el círculo y la letra X o una raíta encima. Este es el reto que te dé. Recuerda siempre estar en tu casa, usar mascarilla si necesitas salir, utilizar gel constantemente en tus manos. Recuerda, quédate en casa, juntos saldremos adelante. Nos vemos a la próxima. Es el momento de ponerte en movimiento y activar tu cuerpo y mente. Este es el segmento de educación física. Hola, te saluda la profesora de educación física Jenny Manso. Estamos en el programa Ejecítate en casa y el día de hoy trabajaremos un poco de óculo humano con una pelota. Recuerda que debes de tener las medidas de seguridad necesarias. Yo estoy utilizando mascarilla, pero tú en tu casa puedes utilizarla o no, siempre y cuando tenga las medidas de seguridad necesarias. Para iniciar nuestra actividad de hoy vamos a tener un pequeño calentamiento y vamos a empezar haciendo estiramiento. Tomamos una pierna, extendemos, si, tomamos la otra, extendemos un poco, si, subimos pierna. Recuerda que debes de tener aproximadamente entre 5 y 10 repeticiones cada elemento. Yo lo estoy haciendo poco tiempo, pero tú puedes hacerlo mas veces. cintura, hombros, debes de preparar tu cuerpo siempre que vas a hacer actividad física. Estiramos, lado, hacia el otro lado, al frente y atrás. muy importante, respirar. Nuevamente. Y esto fue nuestro calentamiento. Actividad número 1 de óculo mano. Trabajaremos con una pelota de tenis y lanzaremos la pelota hacia arriba y la atrapamos con la misma mano. recuerda que yo hago tres repeticiones pero tú puedes hacer diez o más. Luego cambiamos de mano y lanzamos la pelota. Volvemos a cambiar de actividad y nos la lanzamos de una a la otra. Esto en forma estática. Derecho, izquierdo y ambos brazos. Actividad número 2. Lo vamos a hacer ahora en desplazamiento. Tomamos dos puntos de referencia de más o menos de un metro de distancia y lo hacemos caminando. Lanzamos derecha. Siempre no debes de perder la vista a tu pelota. Izquierda y volvemos ambas manos. No pierdas de vista tu pelota para que no se te caiga. actividad número 3. Siempre en óculo mano pero ahora le vamos a dar un bote a la pelota. La vamos a dejar botar, la atrapamos, la volvemos a dejar botar, la volvemos a atrapar y la volvemos a dejar botar y llegamos hasta el punto. Cambiamos de mano y no perdemos de vista nuestra pelota. En el siguiente punto lo vamos a hacer ambas manos. Derecho, izquierdo. y buscamos siempre un punto hacia donde llegar. En esta actividad también tenemos una variante. Lo podemos hacer hacia atrás y lo podemos hacer hacia adelante. Siempre no perdiendo el punto de nuestra pelota. Recuerda que debemos de volver a la calma cada vez que hacemos actividades físicas. ¿Cómo podemos volver a la calma? Desamos nuestra pelota, respiramos, importante la respiración y estiramos. Hemos trabajado piernas y debemos de volver a nuestra calma. Extendemos nuestros brazos, flexionamos un poco, extendemos nuestras piernas, nuestros brazos, nos damos hacia el lado, regresamos hacia el otro, un poco más abajo, respira. Excelente. Estírate lo más que puedas. Vamos al lado un poquito y nuestra rodilla al pecho, respira y muy importante, recuérdate, quédate en tu casa, usa gel antibacterial, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Aprendo en Casa Un programa del Ministerio de Educación de Educación de Educación de Educación Gracias.